Jey, soy Mario, entrenador de los Vuelva Within, del Draft League de Literal Lesson y hoy os traigo el team building de la cuarta jornada en la que me enfrento a los Naganos Aircross de Poker Poker, la verdad que tiene un equipo bastante peligroso pero a su vez que tiene que manejarlo muy bien ya que si vemos tiene muchas debilidades por cuatro Salamence a Lielo, Aircross a Volador, Articuno a Roca Agron a Lucha y Tierra con lo que me espera un partido en el que él intente posicionarse bien o bien usar las vallas de reducción de daño tanto la Yachi Berry con Salamence la Kova Berry con Aircross aunque creo que no lo usara con Berry sino que lo usara con Guts, Flame Morb o con Choice Scarf y Moxie, puede ser Articuno sí que lo veo usando la Charty Berry como ítem pero bueno ahora os iré enseñando qué es lo que he pensado hacer contra su equipo la verdad es que como vemos eso tiene un equipo que puede jugarlo muy rápido con Pokémon como Salamence, como Hundum, como Gardevoir como Himon Lee, como Aircross, Articuno metiendo Tailwind Float Cell y después pues meter Trick Room con Gardevoir y también hacer un buen papel con un Aircross defensivo con Donphan, con Agron o con Swalot la verdad que creo que tirará por un modo intermedio creo que jugará, tendrá Gardevoir con Trick Room y Articuno con Tailwind para ver qué es lo que le llevo yo en su equipo pues yo los 6 que me espero la verdad son Salamence que no sé si lo llevará con un set especial con Flamethrower, Draco, Meteor y Hydro Pump optará por el set físico con Fire Fang ya que contra Missithor es una de sus mejores opciones lo intimida y le hace mucho daño Gardevoir lo puede jugar un set con Bavir y Berry incluso para evitar los Bullet Points de mi Seathor o incluso un set Choice Scarf y siempre usándolo creo que con Telepathy aunque yo lo he visto usarlo con Telepathy para evitar los terremotos de su Aircross en Tailwind, lo voy a usar en un partido pero puedo usar Trace y intentar copiar alguna de mis habilidades como Speedboot de mi Blaziken que le vendrían la verdad que muy bien lo puedo usar como un Black Psychic sus principales Staps y seguramente con Thunderbolt para hacerle daño a mi Pokémon Agua, en especial a Mantain que le hace un x4 Aircross es el Pokémon que estoy dudando si lo traerá o no ya que si te pones a analizar mi equipo si, lo puede hacer bien puede hacer mucho daño con Guts e incluso si lo usa Choice Scarf con Moxie pero no lo veo tan peligroso o tan importante contra mi equipo como otros Artic 1 seguro que lo va a usar va a traer Freeze Dry Tailwind 100% esto siempre es un Snow Cloak Donphan es otro Pokémon muy peligroso que puedo usar contra mi con Sturdy y con el gran coverage que tiene puede dar mucho por saco incluso tiene Ice Shard Ice Shard que lo puedo usar como yo para matar a alguno de mis Pokémon Hundum la verdad que es un Pokémon bastante importante para él ya que le hace daño a mi bastante daño a mi Claydon le hace bastante daño a mis Nissel a Seathor la verdad que puede ser un Pokémon bastante peligroso he pensado que puede incluso llegar a usarlo Choice Scarf para evitar que mi Seathor lo supere de ninguna manera incluso con el Telegram puesto pero la verdad que creo que sería algo un poco risky por su parte pero bueno es una opción que me puede sorprender Hitmonlee que lo adquirió hace poco lo intercambió seguramente si lo traes será con Fake Out Blaze Kick puede ser y High Jump Keep por poner y lo puedo usar incluso con Reckless o Umbarden depende del ítem con el que lo juegue Float Cell aunque es un Pokémon muy peligroso ya que lo puede usar con Soak o puede usar su Staff de agua contra mi Blaziken creo que no lo va a traer porque tengo a Cradilay con Stormdrain y tengo dos Pokémon con Water Absorb como son Poli, Rad y Mantem con lo que creo que difícilmente lo traerá y Agron y Swallow prácticamente lo mismo Swallow creo que no hace nada aunque bueno nunca se sabe y Agron creo que es un poco débil contra mi equipo el equipo que he preparado contra Pocket es el siguiente voy a usar Blaziken en Life Form con Flare Breach Close Combat Rock Tom y Protect el ataque es el necesario para dar KO a menos uno con con cual era a menos uno creo que daba KO a Houndoom de Close Combat daba KO a Artic 1 de Flare Breach dependiendo de lo bulky que sea a Haircross también le daba a 1HKO incluso a Agron con Life Orbe y a menos uno creo que incluso llegaba a hacerle 1HKO si no era 2-5-2 HP y tenía investment en defensa la velocidad la verdad que fue lo que me sobró después de invertir un poco en bulk ya que no me interesaba no resistía cosas claves así que invertí para que A más uno pueda superar a la mayoría de sus Pokémon excepto a Float Cell que necesitaría ser 123 y no la verdad que no pienso que me lo traiga he traído a Seathor Lumberry en el caso de que decía traer un un Gardevoir Willowish creo que podía aprender Gardevoir o incluso Hundo o pueda intentar quemarme o paralizarme a Seathor de alguna manera que ahora mismo la verdad que no veo el el ataque está para dar KO bueno para dar KO de A-1 a Aircross de Aerial Ace para dar tu hit KO a A-1 con Bullet Punch a todos los Gardevoir a los más Bulkis y en general para hacer bastantes daños a ese equipo si hace un cambio defensivo para meter a a sus Alames pues me puedo meter un Source Dan gratuito y poder empezar a hacerle mucho daño antes de que él acabe con con Seathor en general un Pokémon que le va a meter mucha presión a su equipo prescindido de su stab de bicho porque en general no me servió para nada me servía más el stab de volador de Aerial Ace para pegarle tanto a Heasmonly como a Aircross y bueno he pensado incluso meterle Brick Break contra Agron pero la verdad que no lo vi tan importante o incluso contra Hundo pero prescindí de ello Snizzle como siempre mi Pokémon Support favorito y más útil lo voy a usar con Focus Us en esta semana con Fake Out Feint para evitar posibles Protects de Aircross para activarse el Guts o para cuando mi rival se quiera proteger para gastar el turno del primer turno de Fake Out puedo aprovecharlo para hacer Feint y sacar partido de esa doble Protect del rival con Ice Punch me sirve muchísimo contra su Salamence que no me puede intimidar ya que tiene Inner Focus y con Easy Win puedo jugar bueno que no lo he dicho la velocidad de Seathard está para superar cuando esté a menos uno a todo lo que sea esté por debajo de Aircross desgraciadamente a Himon Lee no lo supera lo supera por uno estando a menos uno si es Max Speed pero bueno no me preocupa mucho por el Momentum que ya vemos que tiene Blaze Kick y High Jump Keep que con Reckless puede hacer muchísimo daño bueno Easy Win puede servir muchísimo contra sus Pokés para ganar Momentum y Speed Control nada más que añadir Max Attack Navy para mejorar un poco el daño de Easy Win aunque es innecesario pero también es innecesario la defensa teniendo Focus As Anfaros es otro Poké que le hace mucho daño tanto a Salamence le puede dar super efectivo a Hundo a Articune le puede dar por 4 con Power Gem solo sufriría bastante contra Donphan al que no le hace mucho daño y contra un Gardevoir y Bulky pues tampoco lo haría demasiado bien pero bueno la velocidad está para superar cuando estén a menos 2 a Hundo y todo lo que hay por debajo de él o sea Himon Lee Hercross Gardevoir etcétera cuando están ellos a menos 2 o incluso si se llegan a paralizar por contacto y si se activa por una vez Static que no se me activa todavía ninguna vez en toda la Liga ni los Fringe Match pero bueno estoy a la espera Mantine es bastante importante en este en este match creo temo el Freez Drive de Articune y los ataques eléctricos de Gardevoir e incluso de Donfair si es que no se me escapa ninguno no sé si Salamence aprende también Thunderfunk pero con la Wackenberry y protegiéndome bien de Articuno que tengo la verdad que si me pongo a mirar aquí que se ha movido si me pongo a mirar tengo a Blaziken a Seathor a Anfaros e incluso si me logro setear bien a Ursaring para hacerle mucho daño a Articune y quitarmelo de enmedia antes de que le pueda hacer daño a Mantine Skull le hace muchísimo daño a Hundum a Irelas a Herkros y Himonle a Ice Beam a Salamence a Donfair y bueno Skull también a Donfair el Telwing es para intentar ganar Momentum en el caso de que espere una jugada pasiva de su parte y es otra vía de Speed Control añadida al Easy Wind de de Nissel al Cotton Sport y al siguiente movimiento que veremos en Ursaring que ya lo lo he usado en otra ocasión el Speed está para superar cuando esté a menos uno a todos los Salamence que no sean Choice Cup claro está y a todo lo que hay por debajo de él Max HP para aumentar su su bulk con el que puedo resistir con la Wackenberry incluso un Freeze Dry de bueno si la Wackenberry no importa con el 252 en HP y sin investment en Special Defense puedo resistir un 94% de las veces el Freeze Dry de un 252 Arctic 1 Modest siempre y cuando no lleve un objeto potenciador de los ataques como Life Force Expert Bell Never Melt Ice o ese tipo de objetos ya que lo espero que juegue con Charter y Berry y poco más que añadir el resto en ataque especial para hacer el máximo daño posible y por último Ursaring set básico HP para minimizar el daño de Flame Morb máximo ataque que me podían permitir teniendo que invertir en defensa para que se queden en número par no sé por qué pero lo he puesto y la velocidad un punto superior a Anfaros que como ya sabéis superaba todo lo que estaba una vez estaban a menos 2 a todo lo que estaba por debajo de Hundum y bueno el resto invertido en ataques para mejorarlo Fakad con Fakad Flame Morbuts pega muchísimo este Pokémon y Earthquake es en el caso de que él traiga de que quiera golpear a 2 Pokémon a la vez como pueden ser Gardevoir Hundum Hidmonlee Hercorn no lo haría mucho pero sobre todo contra Grom ya que el Fakad no le sería lo único que lo resistiría así que sin más jugará este partido seguramente el fin de semana veremos cómo sale Poker creo que iba 2-0 en la jornada 3 no sé si habrá si seguirá 3-0 o habrá quedado 2-1 si sigue 2-1 creo que ahora estoy primero en la liga con 3-0 y creo que con este combate si lo lograra ganar y a falta de otra jornada de la quinta creo que estaría en muy buena posición para hacer Top Cut y ver cómo sale así que nada nos vemos en el combate hasta luego